mi pueblo hermoso campo de la cruz atlántico tiene un sol radiante hermoso mi pueblo las aventuras de ya que desde aquí desde la puerta de mi casa mañana ni se sabe miren cortaron los arbolitos que estaban ahí quedaban toda la sombra al parque la la brutalidad más grande haber cortado esos árboles de ahí para que para poner un juego dominó vea usted los cortaron y al lado está la cantina de los marriagas las aventuras de viaje desde aquí desde la puerta de mi casa a la calle y mi calles la cantina de los marriagas de mi calle hermosa mi campo de la cruz hermoso cuánto te extrañaba cuando te extrañaba por lo mío lo que sí estoy molesta es porque cortaron los árboles que estaban aquí que eran una casa bien bonita los cortaron para hacer eso allá no entiendo o sea que no encuentran ni como como sacar el dinero mire lo que pusieron una una mesa de para jugar dominó en pleno sol caliente hombre se recortan los árboles y se y se pone esto aquí como va cómo van a quitar estos árboles de aquí como no entiendo qué le pasa a la gente el señor alcalde richard gómez porque cortaron los árboles quién mandó a cortar estos árboles de aquí lo que tenían que hacer era recortarlo o sea mire estaba los árboles estaban como este quitaron arrancaron todos los árboles para poner esta 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 mesa de dominó y dejar esto así a pleno sol caliente miren observen ustedes ustedes si creen que justo que hayan cortado estos árboles aquí por para poner unas benditas mesas de dominó comenten ustedes mis seguidores están de acuerdo que hayan cortado tres árboles frondosos bien bonito que eran eran daban daban oxigenada en esta parte de aquí desde el parque los y había una oxigenación sabrosa bacana bonita chévere entonces cortan los árboles para poner esta mesa de dominó ajá si yo quería jugar a las 12 del día con estos árboles no se jugaba bien sabroso que se tenía que hacer recortar los árboles y ponerlo como en forma de unas casitas para para poder oye cómo van a arrancar esos árboles mire arrancaron uno dos tres cuatro árboles arrancaron cómo es posible mire esos árboles estaban como esto yo no sé qué le pasa a mi gente a mi comunidad que le pasa si yo estoy aquí vea yo llamo a la policía yo no sé quién llamo yo pero hubiera hubiese llamado al ente responsable de que hayan cortado los árboles estos árboles daban una 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 sombra espectacular en este parque no entiendo por qué se dejaron cortar los árboles no entiendo por qué no sé qué le está pasando a la comunidad de campo de la cruz atlántico colombia mire estos árboles estaban así que se reunían a jugar ahora hubieran hecho las vainas de dominó aquí dentro de esta vaina y están jugando dominó este nuevo dominó mire aquí se está jugando dominó hola se está jugando dominó aquí y no entiendo mire cómo dejaron eso desolado allá eso parece el desierto del zar ahí sin árboles le quitaron la vida a este parque no entiendo por qué porque aquí hola qué más cómo estás qué más qué más qué más qué más pipí cómo está mi amor cómo ha pasado bien 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 y dónde estaba aquí en brasil y se va otra vez oye tú sí qué opinas tú pipí te voy a hacer una pregunta qué opinas tú estaban los árboles aquí en el parque bien frondoso lo cortan para poner una mesa de dominó allá que tenéis que hacer recortar los árboles cierto que dime tú dime dime a poder tenían que quedarlo podarlo y recortar lo mejor dicho cierto quitaron los árboles esos que están ahí los quitaron para poner una mesa de dominó que le pasa a la comunidad en el sol quien carajo bajo guay en ese sol hay pero qué gente tan bruta y tan es tan tan que ven quien es quien el administrador oye dionisio dónde estaba tú cuando cortaron donde estaba tú cuando cortaron esos árboles aquellos que estaban allá ya 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 y quien fue el intelectual quien es presidente el que quien es presidente quien es presidente quiero que me digan quien es el presidente de esto quien fue el responsable el intelectual de de eso no pero yo pregunto quién fue pero porque no pero el niño vía no es que el niño vía no es el dueño de campo de la cruz a mí no me interesa pero eso está aquí en mi barrio eso está aquí en mi barrio porque cortaron los árboles por eso eso era una recreación esos árboles estaban bien nutridos daban la sombra y él lo ha matado doña y él los arrancó no señoras que yo que están allá los que estaban al frente de mi casa las aventuras de ya que aquí molesta porque en nuestro parque habían unos árboles bien hermosos frondosos que daban vida daban oxigenación y la gente inteligente de campo de la cruz arrancaron esos árboles los mandaron a cortar porque ellos son los pachelos los los chachos de la película y quieren hacer con el pueblo lo que se les da la gana y no es justo no es justo que a nosotros nos quiten la oxigenación no es justo entonces yo estoy reclamando porque me da rabia y aquí nadie responde miren esta cantidad de hombres nadie sabe nada aquí en campo de la cruz hacen lo que se les da la gana y aquí nadie hace nada dorado quien fue que cortó esta esos árboles yo mejor es que me ríe yo mejor es que me ríe negro porque te la pasaba en el parque negro michael a que puedes responder mí o tú eres de este sector y qué te pasa tú eres un joven tienes que estar activo y pendiente de la problemática de aquí de campo de la cruz aquí todo el alcalde que llega quiere hacer lo que se le da la gana o todo esto no es así como juegan con nuestra integridad juegan con nuestra integridad porque sólo son los que tienen el mando y son los que mandan hay que hay que quejarse hay que tener sentido de pertenencia porque con este pueblo han hecho lo que se les da la gana bebé cortaron ayer los árboles para que están jugando dominó feria de dominó miren este campeonato se tenía que hacer en el parque de aquí hasta allá con los árboles cómo van a cortar esos benditos árboles oye los árboles cómo van a cortar los árboles